Dile a ese bobo que madre el monton No, no latido de enamorado, eh Latido de cora roto por lo que veo acá Canción que salió hace más o menos cuatro días No la había podido escuchar antes La verdad que estuve un poco ocupado Y hoy me estoy poniendo el día a full Así que vamos a mandarle Creo que tanto Callejero Fino como La Joaquí Nadie puede negar que son exponentes en género bailable argentino Ya me la recaté, como vos quieras decirle No me gusta encasillar Sé que la rompen un montón Y bueno, piola también que esté este junte Así que nada, tienen un millón ya, o sea Explotó, vamos de ahí, vamos de una baile Tutú, mandale nomás Estoy tomando un matecito acá 7, 2, 3 Voy a decir algo, voy a decir algo Esta intro, esta intro así, tan característica Me hizo sentir lo mismo que me hizo sentir, no sé Tuturrito la primera vez que la escuché Una onda de esas canciones Ojo, ojo con esta canción A ver Dale Está mortal esto, amigo Mami, cuando estoy con vos Al toque se me pasa el tiempo Rápido, rápido, lento Pero tus besos son los únicos que quiero en esta guerra Para curar mi sufrimiento No miento Tiene una voz piola, boludo O sea, está Está piola como le queda el flow Todos sabemos que después la returrea Y le meten las barras Todo, pero ¿Estos flows? Yo miento No miento No miento En lo que siento Y por cierto Te escribí esta canción Pa' desquitarme fuerte y claro A los cuatro vientos No, no, no Oh Mami, ilusionaste Como te amo Volví a caer Y pensar Que te marchaste Todo esto parece que fue ayer Soy mala Si soy mala El amor que te dan no se regala ¿Qué pasó, loco, acá? Eh, eh, eh ¿Ustedes vieron eso? Amigo, nos quisieron censurar, loco Che Che, está muy bien este tema, eh Me voy a caer Mmm, está Está fresco Está fresco Anda, bien callejero fino, gente Yo ya les dije Confíen, confíen en lo que yo le digo Ok, ok, ok Voy a hacer una pausa acá Antes de que entre la Joaquí Porque entiendo que vamos a tener dos habitaciones en este video Al menos este primer minuto y medio casi de canción Se desarrolló todo casi con Podríamos decir la misma ubicación, ¿no? La misma ubicación con diferentes tipos de cámaras Diferentes enfoques Insert y demás Tenemos un callejero fino En su pieza Que parece estar un poco en caos Quizás también por el estado interior de él, ¿no? Como reflejando eso Y por otro lado, bueno Tenemos ahí la computadora que estaba grabando y demás Como que te transmite mucho Como que la canción es como que la hizo ahí en su pieza Muy personal En cuanto a la historia, ¿no? Del video La verdad que eso me parece Se hace como muy cercana Bien Vamos a ver qué tiene para decir la Joaquí Porque de momento Callejero está muy triste Pero ojo que la Joaquí capaz que está peor O no se sabe No se comunican No lo sé Vamos a darle Pará, 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 pará Te está gustando la reacción Este es el pará, pará Más nuevo de todos Te dejo por acá Mi canal de música Andarme una oportunidad Que estamos ahí practicando flows Entrenando Para sacar nuevos temas De todos los estilos Y nos vemos Seguí con la reacción, ¿eh? Chau, nos vemos Chau, chau Sé que me morías Pero no me toca Más me ilusionaste Y como te amo Volví a caer Y pensar que te marchaste Todo esto parece que fue ayer Para hoy, mi infierno Te extrañas hasta cuando la estoy pasando bien Esas vuestras no te tocan como yo Sé que me extrañas, mi amor Yo a vos también Los besos en la esquina de tu barrio Quiero que recorras mi tatuaje Explorras mi cuerpo como centro de espionaje Yo quiero que vuelvas Y vos querés que yo baje Tengo todos los trucos Para hacer que te relaje, mi amor Quiero saber si de pie a vos me amás Las piolas que te amo Tiene tanto berretines Que ya ni llamas Pero no quiere decir Que no te extraño Decime las piolas Y todavía me amás Amigo, que buena parte esa Es como muy cumbierito el tema Me sirve, me sirve Me voy a hacer otro mate Me encanta la estética del video Amigo, muy simple Fíjense que son dos escenarios Que incluso en la toma de arriba Que hace referencia como a cada uno en su pieza Hablando con la pared Mirándose a la pared o lo que sea Justamente nos develan ahí Que es un estudio montado Y lo bien que queda Y lo efectivo que es O sea, parece realmente una habitación muy real Con la iluminación también De la ventana y todo Pero es como muy, no sé Muy cercano el video Me gusta, me sirve Normalmente solemos ver videos De Callejero Fino de La Joaquí En un ambiente también Depende de la canción, ¿no? Pero un ambiente más fiestero Ya male, ¿no? Entonces me sirve también Sacarlo un poco de eso Y que se pongan más Mood No sé Mood Más allá del mood Si es triste, feliz Como más mood actor Ya male Ahí haciendo diferentes cosas ¿Entendés? Mirando el espejo Y demás Piola, piola ahí Está mandando una nota de voz Che Buen tema, la verdad Está, está, está cómodo Me sirve No quiero molestar Tiene tantos barretines Que ya ni me llamas Na, 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 na Y no contestas Má, me ilusionaste Y como te amo Volví a caer Y pensar Que te marchaste Todo esto parece Que fue ayer Má, me ilusionaste Como te amo Volví a caer Y pensar Que te marchaste Todo esto parece Que fue ayer Y en este tema Con un solo beso Descansa La fantasia Pa' los rechobesos Y pa' la gila Rafa Siete Dos Tres Alan Gómez Ah, ok, ok, ok Alan Gómez Me parecía Me parecía porque Alan Gómez Está muy en este mood De estos A ver Podríamos decir Cómo es este mood, ¿no? De llevar el sonido Del RKT A otros moods Justamente A ver, normalmente Si hablamos del común Al RKT lo asociamos Con fiesta Fiesta, 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 fiesta Y sí que Alan Gómez Ya viene de varias Varias canciones Donde participa él Que son Llámale, no sé RKT romántico No sé cómo llamarle bien ¿Qué sé yo? RKT más Más romanticón Más romanticón ¿Eh? Olvidate Todo es argentina Turra La remera Díaz ahí Olvidate Alta toma Esa, amigo Alta toma Saluda a toda la gente Que participó acá en el video Y que estuvo en esto Porque está muy lindo Está muy logrado O sea, el detalle también De la pared rosa Con el pelo de la Juá Hay un montón de detalles Si ustedes se ponen a mirar Están todos los detalles Bien ahí Bueno, gente Estábamos escuchando El latido acá De Callejero Fino Con la Juá Y la verdad Que canción que me gustó Siento que suma un montón Al repertorio Y en sí Lo que digo, ¿no? Me parece que está muy bueno Este rumbo Que están tomando Varias canciones del RKT En llevarlo a un mood Un poco más Tristón Más sad Creo que eso renueva un montón A lo que es el género Y si bien lo que decía, ¿no? Todos sabemos que Callejero Fino La Juá que la tienen que turrear La turrean La rompen Te hacen el mejor tema del party También pueden hacer Estos estilos de temas Y lo que decía, ¿no? Callejero Fino ahí La Juá que también Como un estilo más cantadito Está piola Siento que refresca ahí el oído Hay un tema también De Callejero Fino Que es el que tiene con Biduan Que es de este estilo Y creo que está Está piola verlo ahí En otra onda Así que nada, gente No tengo mucho más que decir Acá me acabo de hacer otro mate Sin más dilación Comenten que le hago todos los comentarios Denle like al video Sigan mi Instagram por acá arriba Suscríbanse al canal de reacciones Por acá abajo Pero sobre todo Suscríbanse a mi canal de música Que está flotando por acá Y nos estamos viendo la próxima Se me cuidan, ¿ok? Cuídense de otro Chau, chau, chau